Cuenta la historia que la bella durmiente fue despertada por un apuesto príncipe. Pero esto no fue así. Fue Herbal Essences, con sus extractos botánicos y una increíble fragancia de hierbas que despertaron sus sentidos. ¿Cómo no iba a despertar? Y Herbal y la princesa vivieron felices para siempre. Herbal Essences, shampoos y cremosos acondicionadores despiertan la belleza dormida de tu cabello.